A partir del siglo XVI, el método más utilizado para orientarse en la navegación se basaba en la observación de la altura del Sol y las estrellas mediante un instrumento óptico llamado sextante. Para calcular la altura astronómica de un astro, basta enfocar el anteojo a la línea del horizonte y girar la alidada hasta que la imagen del astro coincida con la línea. La distancia angular medida en el limbo permite al navegante establecer la posición determinando la latitud y la longitud. La brújula magnética era el instrumento utilizado para orientarse durante las travesías cuando no disponían de ninguna referencia astronómica. Una aguja magnetizada gira libremente apuntando al norte magnético que, sin embargo, no se corresponde con el polo norte geográfico. El uso de brújulas giroscópicas, que no utilizan el magnetismo terrestre sino el efecto de rotación de la Tierra sobre una serie de giroscopios, sí permiten conocer el norte geográfico. Sin embargo, en la actualidad, los sistemas de posicionamiento vía satélite o GPS marcan con extrema exactitud la posición del navegante en el mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!